Eso, un poco más, un poco más, un poco más Señor, tú eres tan bueno que nosotros Vamos, vamos, vamos Eso, vamos Pústate, hermanos Y aplaude a Jesús con todo tu corazón Y deje que el Espíritu Santo Nos bendice Un río, un río, un río, un río ¡Qué felicidad! ¡Eleva el poder! ¡Eleva el poder! ¡Eleva el poder! ¡Eleva el poder! ¡Qué felicidad! ¡Eleva el poder! ¡Eleva el poder! ¡Eleva el poder! ¡Vamos entonces, compadre! ¡Eleva el poder! 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 Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí Un con la iglesia Espíritu Santo Ven a mí Ven a mí con tu poder Un rincón de la iglesia Un rayo de luz Espíritu Santo Y lléname Deja que te llene Más bien Deja que te llene Ahora, ahora Y lléname con tu poder Espíritu Santo Lléname con tu poder Más Esto Alguien dice ¡Vamos, vamos! Silencio, vamos, vamos Esto Rompe toda cadena Toda presión del enemigo Hoy se va en el nombre azul Esto Úsa tus manos de libertad ¡Vamos! Más, 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 más Cada día Yo quiero más Yo quiero más poder Hoy cantar la iglesia Ay, poder, vete con él Eso Hay poder, vete con él Eso Bien Ciervo, fernas Ciervo, fernas Espíritu Santo Bendiga la vida a tus siervos o no Lléname Lléname con tu poder ¡Eso! ¡Más! ¡Eso le bate su voz! ¡Pórzame con tu poder! ¡Pórzame! Se mueve, se mueve, se mueve la mano ¡Ahora Espíritu Santo! Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios ¡Ahí está! Deja que te llena Deja que te use tu vida Deja que rompe tu boca ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está! Deja que te llena Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria Que rompen las cadenas, que rompen las cadenas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El libertad, el espíritu santo! ¡El libertad, el espíritu santo! ¡Eso, eso! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí está, Trump! ¡Reciba la gloria de Dios! El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo, el fuego está cayendo Lo siento en mi vida ¡Aaah! 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 ¡Viriste en la vida a tu pueblo, señor! ¡Ahí está! El fuego está cayendo, el fuego está cayendo Siento un fuego que me está quemando Espíritu santo, me está bautizando Siento un fuego que me está quemando Espíritu santo, me está bautizando Es el poder del espíritu santo, es el poder del espíritu santo Espíritu santo, es el poder del espíritu santo Espíritu santo, pasate en manos, los jóvenes, señor Jóvenes, reciba la gloria de Dios No te divierte a la negridad No te divierte a la negridad, te de libertad a tu viento santo No mires al que está a tu lado, mira al poderoso que está contigo El juego está cayendo, el juego está cayendo Lo siento en mi vida, lo siento en mi vida Lo siento en mi vida, lo siento en mi vida Y dale la libertad, 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 libertad Libertad, libertad, il poder de Dios Y dale la libertad ¡Eso! Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Y déjame que te llena, y déjame que te llena Y déjala que te llena, y déjala que te llena Poder, poder, poder ¡Aleluya! 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 ¡Ese hermano debe libertar el Espíritu Santo! ¡No debe libertar la debilidad! ¡Ele libertar poder a Dios! ¡Y tú desde el estufa del diablo! ¡Hoy se va en el estufa de Jesús! ¡Eso, eso! ¡Dile libertad! ¡Más, más! ¡Dile señor que no está libre! ¡Libre! ¡Ira de la libertad! ¡Ira de la libertad! ¡Ira de la libertad! ¡Ira de la libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad al poder del Dios! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad al poder del Dios! ¡Uy, cantala y así! ¡Uro, bailala y así! ¡Uy, si cambianla! ¡Padre! ¡Venga con poder de tu Espíritu Santo! ¡Poder de Dios! ¡Libertad! 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 Ura elทำador, de la llegada Ura vay, una ley esa Ura vay, y eno y eno y eno Y eno Ura vay, uva el cilipazo Ura vay Y eno Hola ola 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 El juego 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 Eniejsze Ahora estima la Gloria Ahora ¡Ahora Espíritu Santo! ¡Venga a la vida esta señorita! ¡Felicitamos Padre! ¡Felicitamos nuestra vida! ¡Ahora! ¡Una vida en la iglesia! ¡Una vida en la iglesia! ¡Una vida en la iglesia! ¡Y dale la libertad! ¡Y dale la libertad! ¡Y dale la libertad! ¡Y dale la libertad! ¡Y déjale que te llena! ¡Y déjale que te llena! ¡Eso reciba! ¡Reciba! 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 ¡Danza! 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 Poder de Dios 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 Poder de Dios